Investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotécnia de la UAT realiza proyecto de cafetería para alimentar y nutrir caprinos en Tamaulipas. La doctora Cecilia Zapata Campos, profesora e investigadora de dicho plantel universitario, explica en qué consiste su investigación. Que consiste en presentarles a los caprinos distintos platillos que contienen diversas plantas. Estas plantas son traídas del agostadero que está aquí a los alrededores de Ciudad Victoria donde son plantas nativas, son las plantas muy conocidas en esta zona. Una de ellas es la anacahuita, otra es el guajillo, otra es la gavia. Estas plantas por su contenido nutricional y de metabolitos secundarios tienen propiedades características que las hacen un alimento funcional y nutracéutico. Estas plantas características de la zona centro de Tamaulipas se caracterizan por aportar alimentos, nutrientes y beneficios en la salud de los caprinos. En este caso, lo que queremos saber es que si aquellos animales que se encuentren infectados con hemátodos gastrointestinales, principalmente el parásito y moncus contortus, puedan seleccionar o seleccionen la planta que pueda ayudarles a controlar esa infección. En el proyecto bufete de la doctora Zapata participan señoritas y jóvenes tesistas de la FMVZ de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y colaboran investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para What Informa, Gilberto Bulfeda de la Luz.